Hola amigos, es importante que este 3 de noviembre usted salga a votar. No importa de qué partido usted pertenezca, simplemente ejerza su derecho al voto. No permitamos que esta gran nación caiga en las manos equivocadas. Yo ya voté. Ay, 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 ay por Dios, yo voy a votar por Donald Trump.